En este canal, en esto que hacemos voy a enseñarles cómo poner música a una historia de Whatsapp súper fácil y rápido, así que vamos por ello. Como bien lo saben ustedes, Whatsapp en sus estados no se puede poner música, por lo que es necesario usar otra aplicación para lograr este uso de la música en las historias de Whatsapp. Entonces vamos a irnos en este caso a Facebook. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, una vez que estemos en Facebook vamos a irnos a crear historia. Aquí vamos a poder agregar imágenes, editarla, igual ponerle efectos. En este caso voy a ponerla aquí. En Facebook pues vamos a poder editar imágenes, ponerle música, efectos, etc. Entonces está muy cool, vamos a poner un ejemplo de esta. Y bueno, una vez que tenemos la imagen podemos ponerle stickers. Y en stickers también podemos encontrar una opción que dice música. Entonces por ejemplo vamos a poner música. Y vamos a agregar cualquiera, en este caso voy a agregar esta. Voy a poner acá. Y bueno, una vez que esté así, simplemente no la debemos compartir, la vamos a poner en guardar. Y una vez que ya esté guardada, simplemente vamos a ir a Whatsapp y vamos a subir esta historia a nuestros estados de Whatsapp. Súper fácil y rápido. Ustedes pueden ver que aquí ya está en galería. Aquí tenemos el que creamos de Facebook. Y simplemente la puedes compartir en Whatsapp sin ningún problema. Así de fácil y rápido. Espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra canal.